Oh, I think that I found my super chill leader Muchas veces, uno como que, ay, se putra un poco Cheers, guys Bienvenidos por primera vez, bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel Y hoy te voy a llevar en todo un día conmigo, que yo hago, que yo no hago Básicamente hoy vamos a hacer muchísimas cosas Ir al gimnasio, ustedes van a tener consejos, ustedes van a ver, lo van a disfrutar muchísimo Lo primero que hago antes de desayunar y de comer cualquier cosa, es beberme un bote de agua O sea, básicamente 250 mililitros, porque esto me reactiva la circulación, el sistema digestivo Y me ayuda a estar en forma, señores, sí, yo lo hago, no es que yo lo que lo hace como All fashion blogger, como que, ay, el blog perfecto, ah, 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 no Yo soy muy, muy crudo con ustedes, muy real, yo les muestro que, what is we eat, what it is Y yo soy muy estricto con mi alimentación, con fitness, así que, señores, un consejo Agua con la mañana antes de desayunarse, para que ustedes empiece a construir su cuadrita, así que, cheers Luego de que yo me bebo mi agua, ahí sí, yo chequeo las redes sociales Y yo pongo un timer de 15 minutos, para ya esperarlo y proceder a desayunar No me gusta desayunar de una vez, porque os bien, los cables de mi computadora y de mis cargadores Porque ustedes saben, youtuber, cargador, celular, cámara, everything, en fin Luego de que yo espero los 15 minutos, a desayunar, y eso lo hago para que, básicamente, mi sistema digestivo Asimile bien los alimentos, y no como que se sobrecargue con el agua, y como que, ah, no Me gusta como que cuando yo como, en mi desayuno, que me caiga ligero Y cuando yo lo hacía con, cuando yo bebía agua, y de una vez, desayunaba, como que me sentía un poquito pesado Y como que dije, vamos a modificar eso, y hasta ahora me ha dado a este estado, o sea, son fat para ustedes Creo que chequeo, son señores, las estadísticas de mi canal, a ver como me está yendo Y denle un vistazo, miren Estoy haciendo 21.700 vistas mensuales, o sea, que voy bien Pero señores, ayúdenme ahí, por favor, vean mi video cuando yo lo subo, que ustedes no lo ven Apóyenme, que yo estoy con tanto cariño y con tanto esfuerzo haciéndole video a ustedes, y ustedes no me ayudan Señores, y miren como estoy en TikTok, rompiendo 8.000 seguidores Yo subí un post en el canal, y tenía 7.900 y pico, y miren Ya ustedes ven como va, como voy Siganme en TikTok, señores, para que ustedes gocen conmigo, miren Ahí yo tengo consejos legales Súper útiles, trucos de iPhone Chistes, que están muy buenos, o sea, miren eso, 4.000 vistas O sea, están súper cool, hablo del contrato Yo bailo, me va muy bien, miren, tengo 7.500 y pico O sea, story time en Nueva York O sea, está muy cool, o sea, yo les invito a que ustedes me sigan en TikTok Estoy dejando aquí las, el, el, el usuario Miren los consejos de iPhone aquí, que están súper cool Y señores, este es mi desayuno desde hace, desde que empecé el yin, señores Eh, al ojo de avena, lo que sepa ahí Y 6 clara de huevo Solamente me como la clara, la yema no la como, porque la yema está la grasa Y solamente si me la como, solamente me como una al día Y sí, señores, un desayuno súper saludable Y en verdad no lo cambio, siempre se dice que se desayuno esto Y es como que súper, me encanta, me gusta Y ahora a comer Tal vez ustedes pueden estar pensando, pero ven acá Y di que es un José Miguel Youtuber y un Corolla Y... Y de igual y de, señores O sea, en las redes sociales no todo es lo que aparenta Y... Yo no voy a adoptar un estilo de vida sobre mi presupuesto Que me lleve a mí a tener una presión tal Para poder aparentar O sea, ese no es mi estilo Yo soy lo más ganado posible Y estoy primeramente conforme con lo que Dios me ha dado Y en pos de trabajar por lo que Dios me va a dar Por tal motivo, señores No se enfoquen tanto en las realidades de redes sociales Si usted va a ser influencer Si usted va a ser... Si usted le gusta las redes sociales Si usted va a proyectar su contenido Trata de hacerlo de la manera más orgánica posible Porque eso le va a evitar a usted Caer en presión de grupo Caer en estrés innecesario En deudas financieras súper tontas Por aparentar solamente Y no es sano, señor No es sano Espero que el progreso que vaya llegando sea orgánico Y que usted no le muestre una película a su audiencia Que no es Que no es Pues yo aquí Iri Guariris Si te gustó, te gustó Que bueno, que chulo Y si no te gustó Lo siento Pero... El punto es, señores Que dejen de estar Buscando como que Aparentar en redes sociales Y te atentese humano, señores Porque las redes sociales Son para... Tú proyectar lo que tú estás viviendo Y si tú es... Y si tú es... Y si tú tienes que... Y si tú tienes que aparentar Y si tú tienes que gastar Y si tú tienes que explotar Y hacer una película Para poder proyectar en redes sociales Pues lamentablemente Estás proyectando una falacia Y no estás viviendo Y no estás aparentando Lo que estás viviendo Y no estás aparentando Por tal motivo, señores Sean orgánicos Si van... Si van a publicar algo Hagan... Piensen por qué lo van a hacer No solamente por aparentar Sino para compartir el mundo Desde tu punto de vista Yo creo que eso te va a dar Una libertad Súper, súper, súper chula De tu poder simplemente ser En tus videos Y eso le va a dar Originalidad Y es lo que te va a ayudar A destacar En todo este mundo Que es tan... Fantasioso a veces Así que... Este es mi pensamiento hoy De hoy Sorry por ser un poquito... Drástico Pero es lo que yo pienso hacer Un aspecto Y espero que... Que reflexiones un poco Conmigo Si, si, si Y este es mi outfit Of the day O sea, para... Bueno... El outfit para ir al gimnasio Básicamente O sea... Así... Así se ve bien Estos son... Wilson Señores... Yo no... Yo no pongo lo primero Que yo veo en mi... Yo no me ando buscando Marta Cuando yo... Lo primero que yo compro Lo primero que yo agajo Porque... Ya en este ejercicio No quiero mucha vaina Pero como a ustedes les gusta eso Que yo les diga la marca De lo que yo uso Así está Esto es Wilson Esto es... Yo no sé... Yo no compré... Un ambiente así... De Puerto Dominicana Y... Me queda chula Y me gusta Y me aparellían siempre Porque tú sabes... Safety first Tenis... No sé qué marca... Pero son muy chulos Y muy cómodos Ah... Yo te lo dices... Body glow Body glow Algo así... Y... Purple Ya vieron ahí... Mochila Y todo eso... Y... 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 Señores... Este fue solamente el calentamiento Un consejo fitness que yo les puedo dar Es que cuando ustedes empiecen con esto del entrenamiento Lo hagan porque ustedes de verdad quieren cambiar su cuerpo Porque ustedes quieren hacerlo No por presiones externas Yo pasé de esto... A esto... Básicamente porque yo estaba en Nueva York Y vi que todos estaban en forma Y dije... Pero... ¿Por qué que no? Este fue 24 años... En ese tiempo... Tenía 24 años Y dije... Y yo dije... Pero ven acá... ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Y a partir de ese momento... No porque nadie me dijo... Yo comencé a cambiar mi rutina alimenticia Y a cambiar mi rutina física Y de verdad... No me arrepiento... Yo creo que... Hacer conciencia de esta parte tan importante Que es... Mentalizarte para el cambio Es lo que te llevará a ver tus resultados increíbles Y que... Haga... Una vez específico... Tu esquema fitness... Forme parte integral de tu vida... Hazlo por ti... No por los demás... ¡No! Ya acabamos el entrenamiento... Por el día de hoy... En el gimnasio... Ahora vamos para casa... A recoger a mami... Que creo que ella quiere ir para el supermercado... En caso de que vayamos... Vamos a ir todos... ¡Uuuh! Como va a ir para su comunicado, la van a conocer y en caso de que no, bueno, pues bloqueamos en la casa. Señores, yo tengo un pensamiento en la cabeza y quiero compartir con usted para ver si ustedes se identifican. Ustedes no sienten que a ustedes les gustan muchas cosas. Que por ejemplo, a mí me gusta la tecnología, amo la tecnología, me apasiona. Me gusta el ballet, me gusta hacer ejercicio, me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta hacer tantas cosas. Y yo en verdad no es que me sienta perdido, es que me gustan todas esas cosas y las disfruto hacerlas. Y como que muchas veces tú te sientes tan perdido en el mundo preguntándome, ¿por qué yo no me defino en hacer una sola cosa? O sea, yo amo el derecho, me encanta el derecho. Pero también a mí me gustan otras cosas. Entonces muchas veces dentro de ese mal de posibilidades que te da la vida y dentro de ese mal de pasiones que tú tienes, muchas veces tú te puedes llegar a sentir perdido, como que contra mí. Yo abarco mucho, pero no abierto. O sea, no me defino por una sola cosa. Pero es que la vida es así. Muchas veces tú tienes muchas virtudes. Hay que aprovechar. Sorry por la luz. Muchas veces si tú tienes muchas virtudes y muchas pasiones, lo importante es que la vivas al máximo y que la goces. Porque al final de cuentas eso es lo que te va a definir. Y eso es lo que te va a llenar el corazón. Cuando tú te acuerdes, se me acaba y digas, bueno, lo que yo hice hoy me gustó y me agradó. Claro que sí. Hay que enfocarse. Hay que determinarse por una cosa que nos apasiona. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el derecho. Hice la carrera, me gradué y pum, con honores. Y seguimos para adelante. Pero ya que hice mi carrera, pues yo seguí desarrollando otras cosas que también me apasionaban y que yo sé que al final de cuentas me van a hacer vivir la vida que en verdad yo quiero. Sin dejar descartadas las cosas que me gustan hacer, simplemente consolidándolas en algo que le pueda aportar valor al mundo, que yo pueda monetizar y que de verdad me llene el corazón y me acerque un poquito más a la felicidad. Y espero que tú compartas este journey conmigo, este viaje conmigo, porque en verdad la pasaremos muy bien. Aquí en YouTube vas a ser testigo de todo esto. Señores, sorry por el mega discurso, pero lo convencí en el carro, como que la idea, como que todo me llega así, como que ¡pua! Como que me inspiro mucho. Y mejor, si estoy hablando con ustedes ahora, déjenmelo comentarles si a ustedes les gusta que yo haga blog. Yo no lo hago, vuelvo y repito, lo digo en todos los blogs, es por respeto a ustedes. Como yo hablo más de tecnología, por eso no quiero como que empañar mucho y salirme del tema del canal. Pero si a ustedes les gustan los blogs, señores, yo encantado con los mil amores, semanal o quincenal, le hago uno como ustedes quieran. Solamente díganmelo en los comentarios. Y señores, vamos en ruta a recoger a Mami, como dije, así que stay tuned y sigamos disfrutando conmigo. Señores, la gente en la calle está, viene loco bailando en el carro. Pero señores, esa parte de la vida, hay que gozar. Y si yo me dio la oportunidad de tener un canal de YouTube y compartir con ustedes mi felicidad. ¡Had fun, everybody! ¡I will do that anywhere! And anytime, and no matter what. So, ¡Wooow! Wooow! Y señores, esa es mi postre de hoy. Uva con fresa. Yo le digo como si, como si puse nuevo. Señores, yo llevo una semana comiendo uva y fresa todos los días después de comida. y en verdad me gusta y me hace sentir como que saludable. Yo sustituí todo lo que es azúcar y todo lo que es dulce con frutas. O sea, con dulces sanos, como dice en la dictadura. Y básicamente sí, me como en mi coche a veces, pero no dije tanto. Señores, esta estaba tan buena, esta comida, oh my god. Y ese pozo, que después de yo comérmelo, yo entré en trance, señores, yo me senté en el mueble y estaba como que, ay, yo no creo que lo que haya, yo creo que no hay que ir en el mueble. Hasta que mamá me dijo, déjame el mueble. Y yo, ok, doña, rega tu mueble. Pero estaba como que estás en cobre, estás relajado, señores, intenten comer bien. El vecino con su música. Anyway, señores, ahora voy a acotar un ching, a editar unos TikTok que tengo que subir, y luego ponerme a chequear algo del canal, a darle publicidad a algunos videos, seguir a las guitarrías de la tarde, a ver que ha cambiado, y nada, seguir aquí bloqueando con ustedes, señores. Esa función del DJ que te atrae la cara, es el final, miren esto. Uh, me sigue, 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 uh, señores, esto es amazing. Hablamos ahora. Ya he escrito hoy como snack, del día de hoy. En verdad yo como, pavo mixta, como snack, porque con una pequeña coerción, tiene muchísimo menos calorías, como tiene muchísima fibra, se ayuda con la digestión, todo eso. O sea, tengo, tengo como, como tiene una cuarentena, con una palomita, en snack, y de verdad, me ha ayudado bastante. Señores, por cierto, si quieren ver review de esa máquina de palomita que yo usé para hacerla, pues vean mi canal, ahí está, en la tijita está el video. Y señores, en verdad, no tengo ni idea de lo que es ser calor de contenido. Uh, uh, señores, ser calor de contenido no es fácil, porque lo primero que tienes que hacer es tener pendiente de que es un proceso. O sea, comienzas a ganar dinero y a poder vivir de esto, no esperas de la noche a la mañana, ganar seguidores, ganar suscriptores, no se da a la noche a la mañana, y por ende, mucho menos. Entonces, muchas veces, uno como que, ay, se putre un poco. YouTube no es que me está dejando la gran cosa, pero me está dejando por lo menos algo para yo comprar la memoria, comprar como de copita pequeña. Es que sea agradecido. Pero tanto como que para vivir de YouTube, como que, como que, no todavía. Pero, sorry, pero hay que ser agradecido conmigo también, porque esta cuarentena ha sido súper fuerte, y hay personas que no tienen, y hay personas que no tienen dinero, aunque yo trabajo y toda la cosa. Y que yo tenga esta plataforma que por lo menos me da un cinto de ingreso. Y que esa plataforma que por lo menos me da un poquito de ingreso, es un alivio. Es una boca nada de efecto, podemos decirlo así. Pero, señores, como lo sabes, si el creador de contenido, tú creas contenido. Oh, wow. Creas cosas. Y es un profesor difícil, porque tú tienes como que inspirarte, sacar ideas, organizar el video, organizar contenido, vencitas en tendencia. O sea, son muchísimas cosas que uno tiene que tener pendiente. Que ustedes la vean simple, pero no es simple. No es fácil. O sea, si te interesa hacer claro el contenido, crear videos, ser youtuber, tú tienes que tener en cuenta de que no es tan fácil. No es tan fácil tú poner videos en YouTube y que la gente lo vea. O sea, eso lo hace cualquiera. Pero cuando un video, o en otro video, y llegar a que tu canal sea un buen canal y que monetice, es otra tarea. Hay que pensar en mercadeo, hay que pensar en branding. Branding es la identidad marcada de que lo que tú quieres proyectar con tu canal. Por ejemplo, si te han opinado en un canal de tecnología, pero un canal de tecnología como que más cool, más sencillo, más wey, más chulo. Más, más alegre. Y eso se planea. O sea, yo no me lo inventé. Yo me senté a planificar todo para que ustedes, para yo distinguirme dentro del montón. Ya que tecnología está súper abajotado de gente. Y todo cuesta, señores. Esas frases que le dicen a la gente cuando te pasan en YouTube, dicen que no, tienes que hacer YouTube, pero hacerlo diferente. Esas frases van en serio, señores. Háganlo. Pero en fin, señores, son tantas cosas que uno a veces hace alta sed emotiva. Pero yo digo una cosa, que si Dios me trajo hasta ese punto de tener mi canal monetizado y todo eso, ¿qué me hace pensar a mí? De que Dios no me va a ayudar a cumplir mis sueños de ver mi canal con más futores y viviendo básicamente de mi canal? O sea, o por lo menos teniendo un ingreso fuerte de mi canal. Y es por eso que yo soy de todos los fuerzas. Básicamente, acá es algo de Dios. Confiando en ustedes para que apoyen mis videos y les den like y lo compartan y lo vean. Pero sobre todo en Dios, señores. O sea, yo creo que si yo hubiese detenido con el primer video que yo subí, que no lo vio nadie, yo hubiese ido y trao la toalla. Pero ya la estructura de juego, señores, lo que crees, está ahí, dale para adelante, confía en Dios y para allá vamos todos en el nombre de Jesús. O sea, Dios tiene un sueño, un anhelo, dale para allá, dale con todo, reinvéstate, aprende y persevera. Porque el que persevera triunfa, señores. Y eso no es el ajo. O sea, Dios tiene un sueño, un anhelo, un anhelo, un anhelo, un anhelo, un anhelo. Si no habría de creer, que fería la bondad del Señor. Es que ahora le moría yo, es que tenemos que llegar a la dirección del poder decir de corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la sangre, ahora lo digo para la fe del Hijo de Dios. Señores, que cool tuve el culto hoy. Ustedes vieron, señores, estaba super chulo, super cute, super nice. Espero que ese mensaje le haya hecho reflexionar a ustedes sobre la vida. Y nada, voy para la casa ahora. Me baño, como, no les voy a enseñar lo que como. A menos que mami tenga algo diferente a lo que yo como todos los días. No creo, porque mi dieta es siempre con la misma. Pero, vamos a ver lo que usar. Y así que, así que, así que, así que. Señores, me encanta que ustedes tengan como que ese tiempo conmigo así, estando en estos vlogs de verdad. Espero que les gusten. Espero que sí, por favor. Darle like, suscríbanse, comenten si les gustan. Porque de verdad, les gustaría compartir más con ustedes. Así que, nada, muchas gracias por este domingo. Y, señores, esa es mi cena de hoy. Básicamente, no creo que hay mucho hoy porque me la pasé durmiendo y viendo videos en TikTok para ver las tendencias y eso y creando contenido. Pero, esa es mi cena de hoy. Básicamente, se hace lo mismo siempre. Y es pechuga de pollo, vegetales y más nada. Básicamente, los vegetales para los micronutientes y la pusuga de pollo para las proteínas y simplemente eso me ayuda a mantenerme saciado. Y me ayuda a estar como que, comer saludable en la noche. No me gusta comer calderato para, por un tema de que, como no, es una herida que no utiliza en la noche durmiendo. Por eso, prefiero variar y contar macros con proteínas y vegetales de noche. Y hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que denle like, que compartan, que se suscriban, que me sigan y que me sigan en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y que les regresen pronto para otro video with me. Bye.